Debes estar hablando de Charles Manson Soy Stephen King, bienvenidos a la versión Con la sangre envenenada como un perro de pelea Voy en busca de mi empresa con deseos de carne fresca Soy un virus letal de expansión espontánea Disfruto saboreando tu sangre coagulada Tu rostro contra la cera, tu nariz fracturada Y tu rimas como a putas, esto ya va a destriparlas Un asesino en serie que se lo toma en serio Soy como Freddy Krueger, me aparezco en tus sueños Disparo de shotgun, va directo en tu entrecejo Embálsamo tus ojos mientras juego con tus sesos Soy como el demonio, si me nombras me aparezco Juego el poker con tu alma, luego te arrastro al infierno Ahora me entiendes niño, no hay que jugar con fuego Mejor no salgas de casa, un psicopata anda suelto Suelta, suelta Un genio retorcido como Hannibal Lecter Intentan atraparme, no pueden detenerme Hago el perfume perfecto mientras desodio sus pieles Frituraré su carne, con ella haré pasteles Terror psicológico al estilo de Hitchcock Disfruto torturarte y este solo es el inicio Romperte las piernas con un bat, partirte en dos el cráneo y la columna cervical Cocinar tu lengua, lanzar el resto al mar Y guardar tus dientes para hacerme un collar Soy la imagen extraña, reflejada en tu espejo Soy como Jigsaw, quieres jugar un juego Un símbolo del mal, como el señor de las moscas Veneno de mamba negra, es lo que sale por mi boca Asesino como Kill Beats, málico como Thrill Killing, competencia de Skills Mis fans son criminales, como Billy de Kid Shit ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!